Muy buenas tardes, don señor, señor alcalde, presidente del consejo. Don señor, muchas gracias por estar aquí en el despacho del alcalde. Una palabra para este encuentro de autoridades, la iglesia, el poder político y el gobierno de la ciudad. Muy buenas tardes para todos. El Papa Francisco el día 27 de marzo, en aquel encuentro impresionante en Plaza de San Pérez, una plaza vacía, y el Papa da a través de un rechazo de esperanza. Utilizó una figura que todo el mundo entendemos, mucho más aquí en la costa. Vamos en la misma barca, todos. Aquí en la ciudad de Cartagena vamos todos en la misma barca. Y esa barca está en medio de tempestades, de problemas, de peligros, de amenazas. Y lógicamente eso problematiza todas nuestras naciones. El Papa dice, ah, pero todos tenemos que remar. Y lo importante es que tratemos de remar juntos para poder salir de la tormenta, para poder salir de la tempestad. Bueno, nosotros nos hemos reunido para mirar nuestra ciudad, que queremos tanto, y tratar de ajustar. Porque la tempestad no amaina, sigue fuerte. Entonces seguimos con problemas de cómo remamos, hacia dónde remamos. Todo eso necesariamente entra en complique. Y hay necesidad de salir. Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar de buscar el objetivo que queremos, digamos todos, en el corazón. Sacar adelante nuestra ciudad, de ayudarla a pasar este momento difícil. Y qué bueno que hemos podido reunirnos con el señor alcalde, con el presidente del consejo. Y yo creo que la palabra de ahora es una palabra de esperanza. Yo personalmente me alegro mucho de poder ayudar en la... Porque todos tenemos que ayudar. Entonces, me alegro de eso. Y quiero pedirle a todos los ciudadanos de Cartagena que apoyemos a nuestras autoridades. Apoyemos a nuestras autoridades. Para que podamos salir adelante y podamos pasar este momento tan difícil que sufre, que sufrimos con toda la humanidad. Pero que nosotros lo sentimos particularmente aquí en nuestra ciudad. Repito, me alegro mucho. Y le pido a mi Dios que nos bendiga muy especialmente para que la buena voluntad que hemos logrado llegar a hacer flotar en nuestro corazón y en nuestras decisiones que pueda ser una ofrenda. Muchas gracias, Monseñor. Señor Alcante, unas palabras a los cartageneros, al consejo, a Monseñor sobre la importancia de este momento para la ciudad. Gracias, Tadeo. Que hubo familia. A iniciativa del Monseñor Jiménez, arzobispo de Cartagena, a sus buenos oficios, gracias a sus buenos oficios y su iniciativa, hoy nos hemos reunido con el arzobispo, el presidente del consejo de Cartagena y conmigo, el alcalde de la ciudad, para ver si es posible limar las perezas y poder trabajar con ellos. Yo propuse una tregua, al menos durante el tiempo que dure esto del coronavirus, para poder todos trabajar en la misma dirección, limar en la misma dirección y creo que se puede lograr. Yo veo muy buena intención, muy buena manifestación de parte del doctor David Caballero, presidente del consejo de Cartagena y vamos intentando de buena fe, de buena fe, tanto el consejo como el distrito de Cartagena, de llevarnos al bien, de hacer todo lo posible para sacar Cartagena adelante en este momento de grave crisis que ha causado nueve muertos en Cartagena y eso va a seguir aumentándose y va a llegar juntos y nos vamos a tener muertos todos los días. Es importante que el consejo y la administración de la ciudad, a cargo del alcalde mayor, estén trabajando más comunadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Señor presidente del consejo, una palabra por la importancia de este momento para la ciudad. Gracias, Tadeo. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a Dios, señor alcalde, muchas gracias por recibirnos. Es un momento donde tenemos que unirnos todos y tenemos que trabajar en un mismo barco por una sola ciudad. Esta es la posición del alcalde. Estoy seguro que no va a ser una tregua de tres ni cuatro meses, va a ser una tregua de cuatro años. Yo soy un consejo dispuesto a trabajar de la mano del alcalde, sobre todo en el momento que hoy estamos viviendo, que es la pandemia. Dios nos mire con ojos de piedad y estoy seguro que las cosas a partir de hoy van a cambiar. Muchas gracias, señor alcalde. Señor, muchas gracias, señor alcalde, señor presidente del consejo, muy amable. Dios los bendiga por esta reunión. Muchas gracias. Bueno, David. Muchas gracias. Llámeme, te llevo una imagen diferente de ti. Llámeme. Cualquier teléfono roto se rompe. Ok, listo pues. Gracias.